En el marco de toda la movida que hay armada y esta gran adrenalina, por tener la definición del turismo carretera el próximo 1 de diciembre en el Autódromo de Centenario, nos plegamos nosotros a esta experiencia y tenemos a disposición de los usuarios y el público que quiera acercarse un simulador de turismo carretera para que la gente pueda venir, se ubique, juegue a ser un ratito piloto de ETC y pueda participar, de acuerdo a su performance, de importantes premios en voucher de descuento en pasaje, compras de artículos en los locales que funcionan en la terminal y bueno, de paso también sacarse fotos con el auto y jugar un poquito a ser piloto de carrera, aunque sea por unos minutos. Esto está disponible, es una actividad completamente gratuita para toda la comunidad, no solamente para los usuarios de la terminal, sino que también puede ser aprovechado por aquellas personas que vienen a acercarse a las oficinas municipales para hacer trámites de licencia de conducir, para la habilitación de taxis y remises que funciona también acá en la terminal, aquellas personas que vienen del interior a hacer trámites a la delegación de institutos. Bueno, todas aquellas personas que vienen a la terminal pueden, hoy jueves de 10 a 20, mañana viernes también, hacer uso de este simulador y por unos minutos ser parte de toda esta experiencia que estamos viviendo en la provincia donde los organizadores esperan que sea abrumador el caudal de público que vaya hasta el Autódromo de Centenario a ver la definición del ETC.